37.404 empadronados en Estepona podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el 19 de junio. Pueden hacerlo los ciudadanos con nacionalidad española que estén empadronados. Según la información aportada por el Departamento de Estadística, Patrón Municipal de Habitantes y Callejero Municipal, en nuestra localidad habrá 62 mesas electorales distribuidas en 21 colegios electorales. En la web corporativa Estepona.es se pondrá a disposición de los ciudadanos una aplicación de consulta para comprobar si están incluidos en el censo y, en caso afirmativo, el colegio en donde les corresponde votar. En caso de haber alguna incidencia, deberán personarse en las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Estepona, en el edificio Puerto Sol o en la tenencia de alcaldía de Cancelada, sin cita previa, para la tramitación de la reclamación electoral.